Hola amiga, hoy te traigo en Vengan las Ofertas una super oferta, bien especial, se trata de esta mesa y 6 sillas, si, estas mesas están bien padres porque tienen un diseño en el respaldo y en el asiento estilo tipo ratán, está bien juntito su tejido para hacerlas más resistentes estas sillas. ¿Y qué crees el precio? Está increíble, porque nosotros el juego de 6 sillas con la mesa te la tenemos en el precio de $1,300 pesos, excelente. En el super tu la localizas en $1,635 pero con 4 sillas. Tu ahorro entre el super y nosotros es de $335, nuestro paquete con 6 sillas es de $1,300 y en el super es de $1,635 pero nada más con 4 sillas, tu ahorro es de $335 pesos. En Facebook nos puedes localizar como vengan las ofertas, en la caja de texto te voy a dejar la información, nos puedes contactar por el WhatsApp en el cual tu puedes hacer tus pedidos y no te olvides de darle clic a la campanita para que así nosotros te podamos mandar cada oferta que tengamos y la puedas aprovechar. Nos vemos en el próximo video, te voy a mostrar otra mesa con unos bancos en color café. Te espero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.